Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Llanto heredero No moja el pañuelo Mi cafetalera familia del dicho ¿Cómo están? Yo soy Alex Padilla Y el día de hoy familia tenemos invitado de lujo A mi lado el maestro, el doctor Luis Vallardo ¿Cómo están mi Luis? Muchas gracias, pues estoy Estoy, estoy, estoy que curioso Estoy cuando me preguntan ¿Cómo has estado? Estoy Que después de todo lo que hemos pasado Estoy aquí Haciendo un personaje que me gustó mucho Porque lleva un ¿Qué? Una reflexión Muy especial para todos Ok, a Gaspar Cuéntanos un poco más de tu personaje, maestro Gaspar es un hombre que siempre Quiso ser una buena persona Y sobre todo Siempre quiso que sus hijos Fueran por el buen camino O sea, que fueran personas Atentas, correctas y sobre todo Muy productivas para su comunidad Ese era Gaspar Ese es Gaspar Ese es el hombre que los va a hacer reflexionar Se los garantizo que los va a hacer reflexionar Sobre cómo están tratando a su familia Oye, pero, pero algo le faltó a Gaspar Con respecto a la educación de sus hijos Para que no se sintieran tal vez dueños de todo Yo creo que ellos se sintieron desde un principio Porque uno de ellos le reclama al papá Que el papá no les puso mucha atención Cuando eran jóvenes Es que el padre se dedicó también A hacer dinero A hacer gente productiva Y de pronto Creo que se olvidó un poco de ellos Siendo jovencitos Creo que hay que repartir nuestro tiempo Como debe ser O sea, a los jóvenes Como jóvenes Y a las esposas O a los esposos Como lo que son Los compañeros de toda la vida Porque para eso se casa uno Exactamente Para tener una compañera de vida Y ser felices juntos Exacto Y ser un equipo para educar también a los hijos Exactamente, sí señor Entonces, pensemos muy bien Cómo vamos Sobre todo en estas épocas Que son tan especiales Yo no diría difícil Yo digo que son especiales Porque nunca las habíamos tenido Y ahora aquí las tenemos Que afortunadamente aquí estamos Exactamente ¿Cómo estás? Le digo, estoy aquí Estamos de lo más importante Familia del Dicho Oye, ¿usted cree que la felicidad No solo está en el dinero Sino que en las personas Y en las vivencias Que tal vez podamos tener? Y creo que también En cómo se gasta el dinero Ok Hay gente que lo desperdicia Teniendo mucho Lo desperdicia Y hay personas que saben Darle un buen camino A ese dinero Que ojalá Y todos pudiésemos hacerlo así Pero pues Por lo menos yo Don Gaspar Traté de hacerlo así Pero Pero pues a veces no se puede, ¿no? A veces no O no nos dejan Ok A veces el trabajo es muy Es muy apretado, ¿no? Sí, no, no, no Es muy demandante Exactamente Muy demandante Y por eso Hay personas que salen A trabajar a las 6 de la mañana A las 7 de la mañana Como nosotros Y llegamos a las 11 Y llegamos a las 11 o 12 De la noche En nuestra casa Y así es De lunes a lunes En varias ocasiones Exactamente Aquí estamos Hay que darnos nuestro tiempo, ¿no? Hay que darnos ¿Algún consejo, maestro Que le quiera dar a la familia del Dicho Que tal vez viva alguna situación Similar a la de Gaspar? Eso Que primero se den cuenta Que es lo importante En la vida de cada quien No es Nada más hacer dinero No También Saber darle Un buen camino A ese dinero Y que nos acompañe Que no nos absorba totalmente Saber vivirlo, ¿no? Saber Saber gastar Exactamente Con responsabilidad Eso Como debe de ser Para mirar el Dicho No hay que gastar Nuestras cartas de vestuario En cosas En cosas que no importan Maestro Muchas gracias por estar con nosotros Al contrario Es un honor Tenerlo aquí En la familia del Dicho Y muchas gracias Familia del Dicho Por estar con todos nosotros Saben que los queremos muchísimo Y recuerden familia Que el amor es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México ¡Gol! 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 ¡Gol!